Buenos días, chiquillos. En este caso es una explicación sobre el concepto de región y región política-administrativa, chiquillos, que tiene que ver con la unidad de geografía y corresponde a la semana número 21 del año. Estos son los datos de correo electrónico para que se puedan comunicar conmigo con el equipo PIA. Bien, en la clase anterior, es decir, antes de la guía evaluada y antes de las vacaciones de septiembre, lo que alcanzamos a hablar fue de la hidrografía de Chile, es decir, del estudio de los cursos cuerpos de agua que existen en el país. También hablamos sobre la escorrentidad de cuencas, es decir, cómo escurre el agua a través de las cuencas, donde vimos que había unas que son en forma subterránea, en forma superficial, pero principalmente se clasifican en endorreica, exorreica o arreica. Una endorreica es aquella que no llega al mar, la exorreica sí termina en el mar y la arreica es la inexistencia de una red hidrográfica. Y también hablamos sobre el régimen de alimentación, donde se puede alimentar por el de hielo de glaciares o hielos eternos, debido al derretimiento de las nieves, las precipitaciones o lluvias, o una combinación de los anteriormente nombrados que se le denominan régimen mixto. Y por último hablamos de algunos aspectos generales sobre el mar chileno, como que hay una importancia de la corriente de Humboldt, que hay una diversidad marítima, ya sean peces, crustáceos, moluscos. Y por último también hablamos sobre el concepto de mar territorial y zona económica exclusiva, donde el mar territorial es una proyección del territorio de la superficie chilena, y la zona económica exclusiva tiene que ver con un aprovechamiento meramente de los recursos naturales o minerales que existen en mí. Bien, ahora entrando al concepto de región, chiquillos, hay que entender que región es un territorio, ¿ya? Un territorio es un concepto súper amplio, que es variable, que puede ser, es mayor a una localidad, ya decir, por ejemplo, es mayor que La Palma, que es una localidad, y tiene que ser menor que el planeta en su conjunto. Así que entra un continente completo, una suma de continentes, regiones o porciones de continentes, suma de países, suma de regiones, de regiones administrativas, en el caso de Chile, ¿no? Un ejemplo de regiones de América Latina. América Latina es una región que abarca muchos países y que tienen elementos culturales comunes. Y ahí viene la idea de la homogeneidad. En este caso, en América Latina, hay una raíz histórica en común, hay una raíz lingüística en común, religiosa en común, ¿ya? Entonces, la homogeneidad tiene que ver con la idea de similitud. ¿Ok? Ya sea una similitud histórica, hechos, batallas, personajes, cultural, lenguaje, alimentación, religiosidad, modo de vestir, natural, cordilleras, bosques, mar, especies animales, económica, recursos naturales, minerales. Y política-administrativa, que es la que vamos a hablar al final de la clase, en la segunda parte. ¿Ya? Y aquí hay un poquito, ya está más en detalle explicado lo que es la región histórica, o qué lo caracteriza, o una región histórica, o una región cultural, o una región natural, o una región económica, o una región política-administrativa. Como ejemplo, de cómo yo puedo clasificar una región, podría ser lo que ocurre con el pancito que está acá. Que nosotros tendemos a llamarle pan batido. Porque en Valparaíso le golecen pan batido. Y dentro de la región de Valparaíso, es normal que tú escuches que digan, ¿me da cinco batidos? ¿En el que es por la esquina? En cambio de sentiguina va a decir, ¿me da cinco marraquetas? Hay una diferencia en el lenguaje que marca una diferencia entre regiones. ¿Ya? Y, por ejemplo, más al sur, en la zona de Concepción hacia el sur, le llaman pan francés. Porque tiene cierta similitud en textura al pan francés, al baguette. ¿Ya? Esa tenemos cómo, según la región en la que yo me ubique, en el espacio en el que me ubique, un mismo objeto va a tener nombres diferentes. ¿Ya? Eso tiene que ver con las diferencias regionales, a nivel de cultura. ¿Ya? Y, por ejemplo, también la imagen que está abajito, abajito del pan mario, perdón, no va a decir marraqueta, del pan mario, tenemos que, en la zona norte de Chile, se llamaba, en la zona minera, sobre todo la zona de Antofagasta y Atacama, porque hay grandes yacimientos minerales de cobre, así que se le llama la zona minera de Chile, o región minera, me la puedo clasificar. Como, por ejemplo, desde Ojí, la región de Rancagua, hacia, llegando prácticamente a la región del Bío Bío, yo puedo hablar de la zona Huasa, Chile, no, la región Huasa, que es la zona de la región de Ojí, la región del Mau, la región de Ñúl, que tienen también una característica cultural común, que es la importancia que tiene la agricultura, que se desarrolla en el Valle Longitudinal de Chile, marca un elemento cultural. Así como en las zonas costeras, yo puedo encontrar una zona costera, en Chile, que tiene una homogeneidad en cuanto a territorio, a clima, a especies de peces, mariscos, crustáceos, moluscos, etc. O sea, es súper amplio el concepto de región. Y ahí hay una breve, o una forma de intentar clasificarlo. ¿Ya? Ahora bien, vamos a entrar en lo que es la región político-administrativa. ¿Ya? El origen de la región político-administrativa actual, actual chilena, está en la CONARA, que fue la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa, que fue en época de dictadura militar, se planteó la necesidad de reorganizar el territorio chileno. ¿Ya? Antes estaba definido por regiones naturales, o por zonas naturales. ¿Y por qué se hace este cambio hacia, o se busca redistribuir las regiones del país? En el fondo, reorganizar el país administrativamente. En el discurso, en la teoría, tenía dos objetivos fundamentales, que es el descentralizar, es decir, que no todas las decisiones se tomen en Santiago, en la capital, y promover el desarrollo de las regiones. En el fondo, que no toda la inversión se concentra en la capital. ¿Ya? Y esto tiene como objetivo buscar un desarrollo equitativo y equilibrado. En el fondo, de que sea lo más proporcional, lo más parejo posible en toda la región. Eso es la teoría. Sabemos que hoy en día, en la práctica, eso no se da. Que las decisiones se siguen concentrando en Santiago, en menor medida, hay grandes polos, o grandes ciudades en Chile, como es la conurbación de Concepción, San Pedro de la Paz, Viña Valparaíso, en la región de Valparaíso, también está la zona de Antofagasta, en la norte, que también es un polo importante de desarrollo. Pero no está redistribuido en todas las regiones, piensa que hay regiones como Aysén, o región de Aysén, del general Carly Bañez del Campo, que es el nombre completo, que no supera los 200.000 habitantes, o los 300.000 habitantes, ¿ya? Y es una región que tiene más ovejas y vagas que personas. Así como en el extremo norte también, por ejemplo, en la zona de Punta Arenas, tampoco es una zona muy poblada por la geografía, ¿ya? Y en la zona del extremo norte, como puede ser Arica, Parinacota, Tarapacá, tampoco hay una población tan, tan, está tan bien distribuida. Piensa que en el caso chileno, más de la mitad, o casi la mitad de la población chilena, un poquito menos, vive en la región metropolitana. La región metropolitana tiene que concentrar aproximadamente entre 7 millones, 7 millones, y 8 millones de personas. Y Chile es un país de 18 millones. Prácticamente. O sea, un poquito menos de la mitad de Chile vive en la región metropolitana. Y somos 16 regiones. O sea, no es tan bien distribuida. ¿Ok? O sea, el objetivo que tenía al final no fue, fracasó. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo se organizó este, cómo se organizó el país tras esta redistribución que hace la CONARA? Establece que Chile, que es el país, se va a fragmentar en regiones, en un origen eran 13, ya eran 12 numeradas, más la región metropolitana. Después la región se fragmenta en provincias, y a su vez, las provincias se fragmentan, o se dividen, en comuna. Es decir, región de Valparaíso, provincias, donde está la provincia de Quillota, y dentro de la provincia de Quillota está la comuna de Quillota, o la ciudad de Quillota. ¿Ya? Aquí hay un mapita que lo que busca es que tú puedas observar, o que ustedes puedan observar, las regiones de Chile, cómo van de norte a sur. Aquí está el mapa dividido en dos por un tema práctico. Colocar el fideó gigante que es Chile acá va a hacer que las imágenes se vean súper chiquitas. Pero partimos de acá. Si sabemos que la frontera norte está con Perú, y aquí está Perú, entonces aquí está la región más al norte de Chile, que es Arica Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, que Antofagasta, estos chiquillos, hasta acá fue lo que sacó en la guerra del Pacífico. Antofagasta era parte de Bolivia, Arica Parinacota y Tarapacá eran parte de Perú. Atacama, donde está el despoblado de Atacama, o el desierto de Atacama por acá, la región de Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana donde está la capital Santiago, y si ustedes se dan cuenta y logran tener buena visión, van a observar que la región metropolitana no tiene salida al mar. Está encerrada por la región de Valparaíso. Si ustedes se dan cuenta, la región de Valparaíso tiene un bracito que baja, aquí está la provincia de Valparaíso, aquí está la provincia de San Antonio, y la provincia de San Antonio conecta directamente con la región del Libertador General Bernardo Jigues o región de Jigui, ¿ya? ¿Ya? Importante. La región metropolitana no tiene salida al mar. Le viene a la región de Jiguis, ah, dato, Isla de Pascua y el archipiélago de Juan Fernández son parte de la región de Valparaíso, ¿ya? De hecho, Juan Fernández está, si hay que trazar una línea recta dentro de la región, llegó a Juan Fernández, pero Isla de Pascua está a la altura de acá, está a la altura de Caldera, ¿y por qué se hizo parte de la región de Valparaíso? Porque en el momento que Chile adquiere la Isla de Pascua o la integra al territorio nacional, el principal puerto estaba acá, por lo tanto, era más fácil zarpar de Valparaíso a Isla de Pascua que zarpar de acá, ¿ya? Y por eso. Bueno, teníamos la región del Libertador General Bernardo Jigues, la región del Maule, la región de Ñuble, que aquí está cortada y que aquí termina, la región de Ñuble, ¿ya? La región de Ñuble fue la última que se creó, que se separó de la región del Maule. Tenemos la región de Bío Bío, Concepción, San Pedro de la Paz, Palcahuano, ahí está el río Bío Bío, tenemos la región de la Araucanía, donde está todo el tema del conflicto mapuche junto con la región de los ríos, la región de los ríos originalmente era parte de la región de los lagos. Tenemos la región de los lagos hasta Puerto Montt, Chiloé, pasamos a la región de Aysén, si nos damos cuenta el país se atomiza, es decir, se descompone en un montón de islitas y hay una continuidad territorial de todas formas, pero hay mucha isla, la región de Aysén que es la menos poblada de Chile y tenemos la región de Magallanes en la Antártica de Chile. Y acá también me quiero detener un poco. Acá, el territorio antártico chileno, nosotros decimos que es nuestro, pero la hereduría no es chileno. Recuerden que por el Tratado Antártico se establece que ningún país va a tener posesión efectiva de lo que es territorio antártico por un tema de que la reclamación chilena sobre la Antártica se superpone a la Argentina y se superpone a la inglesa. Por lo tanto, no hay acuerdo, por lo tanto, no se ha definido eso todavía. Pero en la práctica nosotros decimos que nuestro territorio antártico, como el argentino, su papá lo pone como territorio antártico argentino. Aquí está el listado de las regiones y las capitales. Vamos, en este sentido, ¿ya? Región de Tarrapaca, Arica, Perinacota, su capital es Arica, Tarrapaca de Siquique, Antofagasta, Sotofagasta, Tarragama, Cucupiapú, y así sucesivamente tenemos las 16 regiones que conforman Chile, de norte a sur. ¿Ya? Es importante que al menos conozcan las capitales. Con eso me doy por satisfecho. No espero que te conozcan las provincias, porque yo me las sé todas y menos las comunas, porque después esto se descompone en 56 comunas y creo que 300 o 200 de tantas comunas. Es muy difícil saberse las de memoria. Pero sí que manejes regiones y capital regional. ¿Ya? En síntesis lo que vimos el día de hoy y vamos a hacer una pregunta tipo. ¿Qué te puede aparecer en una evaluación? ¿Qué puede aparecer en cualquier instrumento evaluativo una pregunta de este tipo con un mapito? Dice, sobre la región de Valparaíso, ¿es correcto afirmar que la capital regional está ubicada en la ciudad de Valparaíso? Nosotros recordamos en la diapositiva hablamos de eso, dijimos que la capital era Valparaíso, pero supongamos que esa diapositiva no la puse. Yo me voy acá al mapa donde dice simbología, dice que el círculo rojo, la pelotita roja es la capital regional. La capital regional es Valparaíso. Por lo tanto, esa es correcta. Del mismo momento no puede ser esta. ¿Qué es la capital regional? Isla de Pascua pertenece a la provincia de Isla de Pascua. Nosotros dijimos que Isla de Pascua pertenecía a la región de Valparaíso, más no a la provincia. De hecho, eso cambió hace bastante poco. Hace unos 10, 15 años atrás, si no es que menos, Isla de Pascua pertenecía a la provincia de Valparaíso. Pero si nosotros miramos nuevamente en el mapa y observamos, dice provincia de Isla de Pascua y la imagen que aparece abajito es Isla de Pascua. Por lo tanto, Isla de Pascua pertenece a la provincia de Isla de Pascua. Sí. Hay que saber que la 1 y la 2 no puede ser esa. Aquí hay solamente estas dos opciones. La provincia más al sur de la región es San Antonio. Si yo recuerdo puntos cardinales, que es un contenido del primer ciclo básico, o sea, del primero cuarto básico, sé que el norte, sur, este, oeste. Y el oeste, en muchos mapas, aparece como una W. Por lo tanto, yo sé que al sur está San Antonio. Este día, chiquillos, he explicado con menos cómo se responde a la pregunta. Espero que les sea de utilidad, que les sirva. ¿Ya? Y antes de terminar con esto, chiquillos, voy a... Gracias. Gracias.